Dale, vamos ¡Bien! ¡Toma los cinco! ¿Lo quieres? ¡Bien! ¡Bien! ¡Y te sorprendió esa misma, che! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la pucha madre! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Lleon! ¡Bien! ¡Bien! Y ahí viene la chica maravilla La chica maravilla, va a saltar esta rampa Y ahí viene, va a saltar, va a saltar ¡Bien! ¡Ahora más rápido!